En el bar hicieron prácticamente un balance del año entregando un premio cuyo nombre es Carruaje del Año. Hubo varios nombres que estuvieron por ahí peleando por el cetro, incluso podemos mencionar a Celeste Amarilla, hubo Javier, hubo menciones de honor también por ahí, estuvo Nenecho, Jorge Brites. Así es que en este material van a disfrutar ustedes y van a apreciar a los premiados. ¡Vamos! ¡Vamos! Tercer finalista para Celeste Amarillo. ¡Qué razón es la felicidad! ¡Lo siento! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Viva! ¡No quedo contenta con el resultado! ¡Gracias! Gracias a la gente que no me votó, ojalá y les caiga mal la comida de mañana, gracias. Segundo finalista... ¡Va para! ¡Va para! ¡Va para! ¡Va! ¡Va para! 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 Yo quiero agradecerle a todas las personas que nos votaron por mi verdad por el carruaje del año, pero estaba esperando realmente este premio pero igual nomás me mandaron para mi cerebro un pedazo también porque yo vea este, este cerebro más el que yo tengo vamos a completar uno. ¡Acá tengo mi certificado que justamente me hace acreedor de este certificado! Jajaja Bien ahí teníamos al número 2 ahora que se convirtió en el número 1 entonces. Creo que the number 1 si llegó el premio y creo que no, creo que estaban los nombres justos. A ver, vos que hacés y que hiciste el carruaje de la semana en Radio Urbana todo el año. ¿Quién se ganó el premio mayor? Haciendo balance de todo el año. Y vos sabés que por ahí estuvo Hugo Javier también de tantos recutus que tuvo. ¿Sí? Sí, porque tuvo varias semanas polémicas. ¿Sabés quién faltó ahí? Yusio. Faltó Yusio. El ministro del interior. Ah, no, pero él está de vacaciones siempre. Claro. Tenemos pausa comercial. Vamos a volver enseguida adelante.